Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor Uno de los lemas favoritos del mal es divide y vencerás. Es la división por causa del egoísmo, lo que tiene a las familias completamente desunidas y convertidas en lugares donde la falta de armonía y las constantes peleas forman parte de la vida diaria. Esto se debe a que se ha perdido la conciencia del orden que debe existir en el hogar, motivado por la falta de cuidado, comunicación y formación que tienen los matrimonios hoy en día. Mientras cada uno quiera ser feliz a su manera, siempre existirán conflictos en la familia, pues lo que para unos es felicidad, para los demás se convierte en incomodidad y preocupación constante que desencadena en conflictos y peleas frecuentes, dañando el ambiente familiar y la paz en la que se debería de vivir. Todo esto ha sido motivado por la gran cantidad de corrientes de pensamiento, filosofías de vida y conceptos que se difunden a través de los medios de comunicación y las redes sociales, quienes de manera masiva esparcen muchos errores y filosofías mundanas a través de toda la programación que contienen y utilizando las redes sociales para esparcirlas más aún. Hoy la música, el cine, la televisión, la literatura y otras manifestaciones del arte se encuentran influenciadas por estas nuevas y extrañas filosofías que hacen más oscuro el camino verdadero. Y llegan a todo tipo de público, confundiéndoles y logrando cambiar su manera de percibir el mundo y la realidad. Para muestra tenemos el hecho de que a partir del año 2023 la inclusión de género se esparcirá por todos lados, rechazando sobre todo aquellos proyectos o manifestaciones del arte que no vayan de acuerdo con esta manera de pensar. Es aquí donde el católico debería aprender a hacer definición del camino verdadero, no consumiendo ningún tipo de producto, película o plataforma que sus valores fundamentales vayan abiertamente en contra de lo establecido por Dios. Pues es increíble que una minoría quiera decirnos lo que debemos pensar, cómo actuar y qué consumir sin tener libertad para opinar sobre estos temas. A la par, se me hace igual de increíble que el mundo acusa a la religión y más particularmente a la iglesia católica de coartar la libertad de las personas siendo que el mismo mundo ha comenzado a establecer leyes que afectan a los más vulnerables como lo son los niños en el vientre de su madre. Asimismo, se pretende continuar insistiendo en que dos personas del mismo sexo por ley puedan tener vida marital y se reprueba y ataca la célula fundamental de la sociedad que es la familia y promoviendo la anticoncepción sin darse cuenta que la fecundidad es el medio por el cual una sociedad se renueva, crece y se mantiene. En muchos países del mundo, desafortunadamente ya no hay personas jóvenes y tienen que estar importando personas de otros países para que hagan el trabajo que deberían hacer esos nuevos ciudadanos que no han nacido por la difusión de estos antivalores. Aquí también cabe mencionarse que Dios y la iglesia católica no coartan la libertad de las personas, pues cada individuo está en la libertad de seguir o no las normas establecidas por Dios. Sin embargo, debemos tener en cuenta la razón por la cual Dios estableció un orden y este es para evitar que unos a otros nos causemos daño debido a la inclinación natural que tenemos hacia el mal. De aquí surge el concepto de pecado como una acción contraria al bien que nos deteriora como personas y o causa daño a los demás. Es por esta razón que debemos entender que la cura para un mundo que sigue deteriorándose a pasos agigantados pensando que el camino que recorre le llevará a un mejor futuro es volviendo a la gracia de Dios y a una vida espiritual sólida. Esto permitirá que con la ayuda de Dios podamos tomar decisiones coherentes que ayuden a detener la debacle hacia la cual camina la humanidad. Pues cuando vivimos en la gracia de Dios luchamos por cumplir los mandamientos y evitamos el pecado somos esos hombres y mujeres bien armados que saben atajar las tentaciones y trampas que el enemigo quiere ponernos en el camino. De lo contrario, nos vencerá y nos llevará por un camino de aparente felicidad que culminará con la perdición de nuestras almas. No perdamos de vista que uno de los objetivos del mal al meternos pereza para las cosas de Dios e indiferencia hacia la vida espiritual es dejarnos sin armas para que consumamos todas esas filosofías que el mundo produce y seamos esclavos de nuestros instintos y pecados quitándonos la capacidad de ser dueños de nosotros mismos por medio de la virtud y la gracia de Dios. El mal nunca deja de trabajar y su objetivo principal es que ninguno de nosotros los seres humanos vivamos felices en la eternidad sino que perdamos la oportunidad de estar con Dios y llevarnos al sufrimiento de las penas infernales. Es fundamental que el católico entienda que el demonio nos odia tanto porque él cree que por nuestra culpa perdió los privilegios que tenía y por tanto quiere que compartamos su mismo destino en las tinieblas. Católico, lucha con uñas y dientes pero no permitas que el enemigo te robe tu eternidad. Sé un soldado de frente que lucha hasta la muerte para vivir para siempre. Meditemos un instante en la virtud de la templanza. Una de las mayores razones por las cuales no tenemos fortaleza para vencer el pecado que nos domina es por falta de templanza. Esto se debe a que al caer en pecado constantemente vamos perdiendo el control de nosotros mismos y la tentación nos arrastra sin que nada le oponga resistencia. Es aquí donde la virtud de la templanza nos da esa fortaleza para no perder el control de nosotros mismos y luchar contra el pecado. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza alguna abstinencia de algo que nos guste como medio para oponer resistencia al pecado que nos domina. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad Una producción de Voz del Camino Una producción de Voz del Camino